Satisfacción en la comunidad estudiantil de Calbuco tras positivas gestiones que permitirán reposición del liceo politécnico. La Comisión de Educación del Gobierno Regional confirmó su apoyo a la iniciativa que busca entregar un inmueble que reúna todas las características para un buen desarrollo de la educación técnico-profesional en la comuna. La verdad es que nos encontramos hoy día aquí en el Gobierno Regional muy contentos y esperanzados por la respuesta que nos ha entregado la Comisión de Educación respecto a que efectivamente están en condiciones y en posición de apoyar lo que es una necesidad muy sentida para la comuna. El alcalde ha puesto énfasis absoluto en que este desarrollo del liceo politécnico sí o sí tiene que entrar en ejecución. Hoy día encontramos la buena voluntad de parte de los consejeros que componen esta comisión, así que nos quedamos tranquilos, contentos y esperanzados que en los próximos años ya podamos contar con esta nueva infraestructura educacional para la comuna. El nuevo proyecto considera la reposición completa del nuevo liceo politécnico debido a las malas condiciones en las que se encuentra el actual y a la alta demanda por parte de los estudiantes, no solo de la comuna sino de otras partes de la región. 8.600 millones de pesos se van a invertir en Calbuco con respecto a este establecimiento profesional que hoy día alberga 600 niños y va a incluir la básica y el séptimo octavo y se proyecta en un liceo de más de mil alumnos. Y yo creo que se va a proyectar a mucho más porque Calbuco hoy día cada día crece. Crece desde el punto de vista demográfico, crece desde el punto de vista del desarrollo económico empresarial y en ese contexto yo creo que se justifica plenamente el que aprobemos este proyecto, el que le demos los recursos. Ahora es importante decir que este proyecto a lo menos, si logramos todas las etapas en forma exitosa, del proceso de firme convenio, del proceso de licitación, encontramos empresa eficiente, yo creo que este proyecto va a estar terminado entre los próximos 3 a 4 años reales. Las obras se iniciarían el primer semestre del próximo año y mientras se realizan los trabajos, los niños y niñas serán redistribuidos a otros planteles, de acuerdo a una planificación con la que ya cuenta el DAEM de Calbuco. Los planes de contingencia ya han sido tomados por el director del establecimiento, por lo tanto ya estamos en condiciones, esperamos dentro del primer semestre del próximo año ya comenzar con esto. ¿Dónde se trasladarían estos alumnos? Lo que pasa es que nosotros tenemos dentro de la comuna varios liceos que está el... Coycolea, cierto, tenemos el Hernández Ortiz, que también es un edificio relativamente nuevo. Entonces los niños van a tener que ser redistribuidos durante el proceso de construcción de este año, que esperemos que no llegue más allá de unos 2 años, 2 años y medio. Las obras de reposición del nuevo Liceo Politécnico de Calbuco demandarían unos 2 años aproximadamente.